Hola, gracias por su espera, thank you very much, esto unos pequeñitos problemas técnicos, si en la otra clase se me quedó congelada dos veces la máquina así que pero ahora ya está, hasta me veía toda robotizada por eso dije voy a reiniciarla antes de empezar la otra clase porque si no puede dar más problema así que creo yo I think I think estamos bien espero I hope so ok bueno good evening welcome to the class thank you for waiting gracias por su espera I appreciate it really much de verdad aprecio eso we're going to start here wait a moment I need to go with your attendance I think this is you y aquí estamos salen déjenme ver dónde está ah ya me están mandando la fecha ok pero me la mandaron pública es el único detallito está pública ay sí ya mejoró uff o sea más rápido más rápido todo faster everything goes faster uff estaba preocupada ok hoy es thursday ay hombre yo pensé que hoy no era thursday pensé que hoy era friday no away porque los grupos que tengo de las cuatro a las cinco y media y de las siete a as 8 Con ellos termino hoy, los jueves Solo con ustedes voy los viernes Por eso yo decía como, ah, ya terminamos Pero no, we have to Pero terminamos, we finish on Monday Eso es todo, on Monday We finish, right? Y esperamos para el Module number 2 We're gonna be waiting there Ok Let's Ustedes Antes de que yo me conectara ya los había dejado Unirse la plataforma, verdad, de Zoom Sí, vale, entonces les están Cortando sus minutos desde ese momento Quería solo Cerciorarme De eso Básicamente aquí ya tendría que estar con 90% Casi, o no, con 85% Con la clase de ahora Llegan al, no Con la clase de ahora llegan al 90 I think something around 92 puntos, ahí por ahí, por ahí, por ahí Ya solo tenemos la del Monday Yeah, I think it's only Monday And we finish Porque tengo martes aquí, si un Monday Terminamos, creo yo I think Or no I think Okay Andrea Yasmina Aguilar Castaneda Good evening present Perfect Carlos Santana Ramos Peñate Good evening, hello there Oh, qué attitude Okay Dayana Michelle Cruz Portillo Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho Good evening Good evening Okay Ellen Gabriela López Morán Ellen Gabriela Ah, el audio no lo tiene activado, Ellen Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández Good evening present Buen apetit Jamie Altagracia Aguilar de Gómez Gracias Present Hany Marisol, perdón Hany Marisol Navarro Morales Present Good evening Good evening Jenny Elizabeth Santa María Minero Present Karen Margot Aguilar Guzmán Good evening present Buen apetit Buen apetit Thank you so much Kirna Leticia Moya Menjibar Present Excelente Mario Edgardo Martínez Villacorta Good evening present Marlene Arely Castro Alfaro Castro Present Marta Lidia Chávez Rodríguez Marta Idalia Arevalo Jiménez Good evening present Mónica Lisset Díaz Martínez Roxana Cristabel Beltrán Ventura No Estefan y Tatiana Peña Llanes Present Ok No solo me faltan One, two Teacher, ya vine Ya estoy present Soy Helen Gabriela López Morán Okay, Helen Gabriela López Morán Mucho gusto, Helen Ya estoy present, te dice Bienvenida Good evening teacher, ya estoy present Gracias Espero irme muy bien con todos ustedes Qué buena compañerita la que les ha llegado al salón de clase, ¿verdad? Mire, pero por favor no me vaya a estar molestando a un compañero que se llama Mario, oye, por favor No me vaya a estar sin decirle así Ok Voy a cargar todo porque es que de verdad solo inicié la máquina y me conecté a la clase Es que ya pobrecita, ya no quiere tanto y se trabaja mucho Es que sí trabaja mucho Yes Pero le vamos a dar vacaciones todo a gusto Le vamos a regalar un mantenimiento de computadora Bien merecido Because she, pobrecita She's doing bad Okay Now Recordamos que Wait, wait, wait La fecha no me la he contado a todos Only the people who send the date Some people send the date Y ahí que la compañera se las envió a todos, ¿verdad? Casi So Los que no estaban conectados se perdieron de eso Pero ahora, today, la date es diferente Ahora sí está un poco diferente la date Por eso me interesa saber Que Vamos a ver, ¿dónde estamos? Here we are here It's Thursday Thursday Today's Thursday Veamos aquí, ¿cómo la tienen escrita? Ajá Lo que sospeché desde un principio Ajá The date is wrong Ajá, Mario Now you see it, ¿verdad? You see? Ajá That is the problem Yeah Y la mayoría Bueno, todos Everybody Los que enviaron su fecha Le enviaron un mal Because it's not twenty One The age It's twenty First Twenty First Ajá Y Carlos Y Carlos nos está dando un concierto allá O como que está cantando Él así Así se pone a veces Así es él Así le agarra a veces Es que mírenlo Está con todo Y Cher Y en el segundo modo Siempre va a ser nuestra teacher Si me quieren Si no Le van a mandar a otro Don't worry Puede ser la continuidad con el mismo Ah, puede ser que sí Puede ser que no Depende Porque depende Si ustedes se mantienen como grupo Siempre van a ser ustedes Si no, lo van a fusionar con otro de homie Porque si se salen uno de otro grupo Otro de otro grupo Al final se hace una fusión Si llegara a suceder eso Pero esperemos que no Yep Bueno Let's see the date No andemos en el tema Porque nos hicieron una cara así como No, la verdad es que no quiero que sea la teacher Así que No nos metamos No nos metamos en terrenos pantanosos Ok No, ¿qué pasó? Oh, ahí voy Ok Miren la fecha Es July 21st 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 Es no July 21H Es July 21st ¿Ya habíamos hablado de eso? Ya Ya habíamos hablado de este tema Yes So today is Thursday So today is Thursday July 21st 2022 2022 21st And the last two letters of first Or S S T So it's 21st Eso estaba esperando Ver cómo nos iba en esta date Yeah I was waiting for this Yeah But And also Tomorrow's date La de mañana Vamos a ver si se equivocan Ya están advertidos ahora Primera advertencia Primera advertencia Now you have it Now you have it No me puedes decir que no ¿Verdad Ellen? Helen 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 ¿Cómo le digo? ¿Ellen o Helen? Porque la esposa me dijo que es Helen Y ahorita se presentó como Helen No, dije Helen Helen Ah, yo le escuché Helen oí yo But Helen Helen Primera advertencia Ok Ok Now We're going to continue But we're going to continue With this activity Look Ya vimos lo de There is There are Next to Behind ¿Verdad que ya vimos esas cosas? Para arriba Para abajo Uh-huh Yes We saw that activity already So Vamos a describir Nuestro lugar de trabajo No solo diciendo Next to Next to Next to Behind Y así Luego vamos a decir There is There is For example Create your own map Aquí dice que creen su propio mapa Si ustedes quieren You can do it You can do it Of course Pueden crear su mapita Y ahí hacerlo Or Solamente explicarlo Only to explain about it Puede ser su building Y si atrás se trabaja desde casa Pues describan su casa Just like that It's okay So for example Y si andamos en varios lugares Pues describan su oficina principal No tengo No tiene oficina principal Oh Bueno Describan el lugar Es que mi trabajo es Es campo ¿Y en cuál lugar pasa más? Depende el día Por ejemplo El miércoles Estoy en reunión A veces En un centro comercial O en la oficina O en la oficina de mi jefe Llegamos a la reunión En la tarde Podemos ir a una sucursal El siguiente día Podemos ir A visitar un asilo El otro día Podemos ir a Otra sucursal Diferente lugar Describa uno de esos lugares Elija uno El que más se pueda Okay Bye Por ejemplo Vamos a pensar Que este es mi lugar De trabajo Okay Es exactamente Here Will be my workplace Luego puede ser Que acá haya Otro Aquí Otro Ahí me voy a disculpar Que yo arquitectura No he estudiado ¿Verdad? ¿Verdad? De veras que Carlos Está emocionado Yo no sé ni si Me está escuchando a mí O no Carlos me está escuchando No está escuchando la clase Hola Buen día Buen día Sí Yo he oído la clase Soy eufórico ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Porque I have a lot of remembers A lot of memories A lot of everything Oh You have good memories To remember today Oh my goodness Look at Did you hear Scorpions Scorpions Did you like Scorpions What is Scorpions? Scorpions Scorpions Still loving you You and I Always somewhere No Power Power Yeah Carlos I can hear I can hear Yeah throwback Thursday Yes it's true Carlos is leaving The throwback Thursday Yeah Yeah Ya puedo ver Lo que está bien Así emocionado Inspirado Hasta los ojitos Están iluminados Ok 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 Está enamorado But I pay attention If you Is in This class He's in love He's in love Yes He's in love Ok Carlos are you in love Uy Uy El silencio Torga Uy Un silencio Dice Más que mil palabras Se nos puso nervioso Pay attention to the class Ya no me contesté Ya me contesté Yo sola Ok Ok That's it So mire Olvidemos el tema We are here Estamos aquí So we're talking about the map On our workplace Ok For example Here is a I don't know This is De este caso estoy inventándolo Porque yo ahorita no estoy In a good lugar Ok This is a church This is a park Por eso le dice verde This is I don't know A school Ok This is a Viste Carlos This is a Drugstore ¿Saben qué es una drugstore? Ok Si ustedes trabajan para una drugstore Farmacia Yeah No Yeah Right ¿Drogería? Yeah Farmacia Farmacia Drugstore Yeah Sinonimes Va Entonces yo describo y digo This is my workplace Next to my workplace There is Yeah What the reason there is There is A bank My workplace Is between a bank And a restaurant In front of my workplace There is a park In front of the park There is a school Next to the school There is a drugstore In front of the drugstore Or there is a restaurant Son ejemplos There is a church Next to the school The school Is between the church And the drugstore Y así voy dando referencia ¿Se comprende la actividad Que voy a hacer? You get the activity Y aunque no me hagan el mapa No es necesario It's not necessary If you do or don't The map Don't do the map The important thing Es que ustedes sepan ubicar Como there is Saben que there is Es para singulars Y significa que Hay Hay Exactamente Hay de haber So we're going to talk about There is Son there are Van a decir There are Pero también pueden describir Su workplace For example There is a desk In my office There is a computer On the desk There is a Notebook Next to the The computer There is a mouse Next to the computer There is a cop In front of the I don't know In front of the computer Or whatever Pueden ir utilizando Eso there is Quiero que vayan Utilizando el there is Localizando las cosas Que están como alrededor De su trabajo Tanto como en su oficina ¿Se entiende la actividad? You get the activity Yes Ok, ok, ok Vaya, vamos a hacerlo Entonces We're going to do it Hay a los que están con Que les toque con Carlos Pues lo pueden entrevistar ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación Que se está viviendo? Sentimientos que están floreciendo Digo yo floreciendo ¿Verdad? Porque Reviviendo Creo Está reviviendo Oh my God Fuertes declaraciones Oh my goodness Él está en su mundo Sí, sí, sí Él está ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Roxana. Gracias. 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 Roxana. Hola. Me escucha bien, yo siento que la Internet está fallando bastante. Qué interesante. Sí. Hola. Debería. Gracias. 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 Hola. Hola, hola. Dígame. ¿Por qué me saco de...? ¿O ya lo saco a todos? Don't worry. Teacher, ¿por qué me sacó? No, I didn't Teacher, estábamos con nuestros dos de sueños de arquitectura frustrados Ah, ¿todavía estaban? Sí, estábamos dibujando Había construido unas casitas y toda la cosa Ay, yo no sabía que todavía estaban según yo habían terminado No, mentira, pero sí estábamos dibujando todavía Estaban dibujando Estaban echando arquitectura Yo tengo, sí conozco ¿Con hamburgueso? Ya le pasó a Carlito Carlito La decepción, hermano No, solo me me tranquilicé ¿Te pausaste? Me pausé, sí Ya comí, ya tomé agua ¿Te echaste agua? Pobre Carlito Bueno, me estoy molestando a Carlito Ya lo defendí, Carlito Ok Thanks a lot You're welcome Now Based on that We're gonna do the next activity Let me see If this is the activity Or not Okay, yes This is the activity Vamos a hacer un reading We're gonna do ¿Está viviendo en San Salvador ahorita? Yes ¿Aquí por mexicanos? No ¿Dónde está usted entonces? ¿Quién me mandó el mensaje? Creo que fue Karen Aquí tengo un poco de lluvia en San Delgado Karen Sí, Karen Dice que está lloviendo fuerte Aquí en Ayotuxtepe Que no está lloviendo Ok Bueno, es que llueve así por zonas Aquí está haciendo un calor You can't imagine Se dieron cuenta del accidente ahora En el carretero al puerto Estuvo súper original Pero pobrecito el señor Carlos ¿Qué pasó? Carlos Es así O sea, pobrecito Él es así Él es así Él no, no, no No tiene corazón Es que sí Fue de película Porque se explotó la cosa Y se hizo una sola nube ¿Verdad que sí? Esa explosión Ese capum Fue súper ¿Qué pasó? Fue como Dos camiones Creo que dos camiones de volteo chocaron ¿Verdad? Creo que fue eso Dos camiones de carga chocaron Y uno quedó en una vía El otro quedó en otra vía Y uno de los que O sea, uno de los señores sobrevivió Pero quedó atrapado en los hierros Y el otro sí Explotó el camión Así que no había paso No había paso Ni de ida ni de regreso Desde el puerto O sea, estaban regresándose Yeah It was very hard Vivir las noticias Pero bueno, nadie de ahí Ustedes nadie iba por ahí Ay, no Yo no veo noticias No, mejor Mi mamá así dice Mejor dice Y yo Yeah It's better A veces es mejor vivir así Yeah Yo porque ni modo la vi Ahora tengo tiempo para ver noticias Desgraciadamente Mejor lo voy a ocupar por otras cosas Yeah, because it was really bad Anyways A ver, me voy a escalar Tik Tok El Tik Tok Teacher, 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 teacher Student, 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 student Where will you be on Sunday? I'll be... I don't know yet Why My team group Quiero ver I am in Surf City Run Surf City This Sunday You're going to be running In Surf City This Sunday Yep You're running My team Why are you running? Surf City But why In... Lo voy a escribir por privado Más información Por si quiere llegar Desde las 5 de la mañana Con el pie quebrado Con el pie quebrado Con el pie quebrado Voy a llegar ahí Somos testigos Somos testigos Que le está invitando En privado Ey, ey La van a amonestar a la teacher Eso no se hace Carlitos Díganle el número Y se escriban esas cosas Carlitos, la teacher tiene mío de casada Carlitos Por si no te has fijado No, yo no lo sé Es para que lo vea correr Es para que lo vea correr No Para que conozca un poco más de homies No, si usted quiere pasar así Al segundo nivel Tranquilation Sí Qué valor Y lo peor que públicamente Lo hace Qué tremendo No, si me conocen como soy Echese agua No se pongan celosas Carlitos Ay, Dios mío Todos se descontrolaron aquí Yo lo que quiero Es que la teacher no fracase Yo no voy a fracasar No se preocupa Teacher, continúe con la clase Por mí no se preocupe Yo no voy a fracasar Don't worry about it Pero sí, Carlos Ay, lo voy a llegar a ver aquí No se preocupe Con el yeso que tengo Puedo llegar ahí a Surf City Voy a subir a una tabla de surf Oye Ya le tienen capacidad Puedo llegar Vamos a dar de gustación Y muestras de Vitacin De Vitacin Vamos a andar ahí Con medicinas y todo Wow Sí Ok, ok, ok Bueno Ok Pero vamos a continuar Con la clase Mejor Ok Vamos a hacer un reading Vamos a hacer una lectura Ahorita We're going to do a reading And then we're going to answer Some questions Ok But I want you to read Quiero que lean Pero primero voy a leer yo So you can follow me Then Hello My name is Karen No como la compañera Verdad ella es Karen Ok Hello My name is Karen And this is my bathroom I share it Siempre que tenemos esas palabras con it Al final vamos a unirlas I share it With my brother Peter In this picture In this picture We are on the floor I am reading a book I like reading My brother is drawing Saben que es drawing Dibujando Dibujando He loves drawing My bedroom is big The walls are painted in yellow And the floor is green There are two beds A desk And two shelves The desk Is between The two beds ¿Qué es un desk? Es un escritorio Es un escritorio Esa es la palabra polémica que les contaba Miren My brother's bag Is next to his bed There is a ball There is a ball On his bed My notebook Is on my bed My brother's Tree cycle Is in front Of my bed The bin Este es el bin Miren The bin Azurero The bin The bin The bin The bin is between My brother's bed And the desk So my brother's bed And the desk Do you like my bedroom? Ahora no lo voy a leer lento Voy a leerlo así como We're supposed to read Hello, my name is Karen And this is my bedroom I share it with my brother Peter In this picture We are on the floor I'm reading a book I like reading My brother is drawing He loves drawing My bedroom is big The walls are painted In yellow And the floor Is green There are two beds A desk And two shelves Shelves son estos Estantes Yes, exactly The desk is between The two beds It's behind us There is a computer And a camera On the desk My brother's bag My brother's bag Is next to his bed There is a ball On his bed There is a ball There is a ball On his bed My notebook Is on my bed My notebook Is on my bed My brother's recycle Is in front of my bed The bin Is between my brother's bed And the desk Do you like my bedroom? Okay, now ¿Qué es la actividad ahorita? Vamos a ir a leer We're gonna read this So vamos a leer esto And then We're gonna answer These questions For example Where are Karen And her brother? They are On their bedroom In their bedroom Or in the living room In their bedroom In their bedroom Cuarto, ¿verdad? Living room Es sala Bedroom Y es in Porque no pueden estar on ¿Verdad? On tendrían que estar encima Y es in their bedroom Están dentro de las cuatro paredes De su habitación In their bedroom So the activity is Cada quien va a tener un chance Para leer And then We're gonna do The questions and answers ¿Se comprende? Yes 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 Okay Let's see here ¿Tienen el link? ¿Tienes el link? ¿O ingresen antes de ir a las breakas? Porque después se borra, creo yo I think ¿Tienes el link? ¿Qué? Yeah I think that's good Let's go Gracias. 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 Bueno, la segunda, la tercera pregunta. ¿Que la lea la doctora? o Jenny is her brother drawing 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 is her brother drawing yes yes he is porque a él le gusta le ama yes 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 he is doctora Castro Marlene no that move he is a the the Gracias. 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 hola 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 me quedé el intero me está fallando este me salí del grupo con con kirna no me acuerdo cuál es con kirna y elicela mariana vaya mariana ahorita voy a mandarla a las dos oíste no le digo la invitación no creo que le debe rechazar que le presione la palma voy a mover la otra pero no se va a ir a ir a la otra vez en la dos chicas 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 Gracias. 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 Oh, excellent. Thanks. The crate. They want to sit the crate. Se recuerdan. Excellent. Se recuerdan. T-shirts. Estamos viendo los nombres que lleva en la diaresis con la... Y continúa la S. Que es una forma de abreviar el verbo, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Cómo se dice? No es forma de abreviar el verbo. Es una S de posesión. Es como la mochila de mi hermano. Por eso le dice Peter's back. Peter's back. Porque en lugar de poner back of Peter, es Peter's back. Correct. Correct. A veces sí es abreviación del verbo is, pero a veces es propiedad. Ah, ok. En este caso sería propiedad, ¿verdad? Yes, positive. Correct. Ok. Tenía esa duda. No, está bien. Ok. Thank you, teacher. Hi, teacher. Ya terminamos. Aquí está, ve. Escucho borros. Wow. Ten out of ten. Ok. Excellent. Yep. Niña. Os las dos. Tomás arriba. Niña. Ok. Bueno, en la semana pasábamos se относ legale a los lazos, la hora esp Harris. Noient, no, de alguna manera deاطquin. Contar. Gracias. 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 No, no, no. Qué bueno, porque no me van a poder ver un ratito, porque estoy así tirando el pie hacia arriba y ahorita no me van a poder ver, porque está dando unos jaloncitos y dice que tengo que tenerlo arriba del nivel del corazón. Así que, ya. Ok, bueno, un ratito nada más lo voy a tener así, ok. Después enciendo la cámara, pero les explico para tener su comprensión, please. Hágalo con ejercicios de respiración a la misma vez, teacher. Eso le va a ayudar más a relajarlo. ¿Cómo? Cuando lo tenga hacia arriba, pues haga ejercicios de respiración. De veras, ayuda. Eso le va a ayudar bastante a relajar el diaframa, relajar toda su musculatura. Siempre que le toca hacer un ejercicio, haga eso de respiración a la misma vez. Va a ayudar mucho. Ok, ok, thank you. Sí, pero es que siento que lo tuvo mucho tiempo hacia abajo y entonces por eso que me dio sus punzoncitos. Bueno, vamos de nuevo aquí. Vamos a hacer una lectura guiada. Ok, we're going to do a guide reading. Como ya estuvieron leyendo, esto va a ser super easy for you. Ok, yo les voy a decir hasta donde van a ir leyendo cada persona. Ok, vamos a empezar. We're going to start with Mario. Mario, you're going to start reading from here until here. Ok, hello, my name is Karen and this is my bedroom. I share it with my brother Peter. Ok. From here until here, please, Ellie. In this picture, we are. I like reading. Espérame, desde We are se le acabó el audio. In this picture, we are on the floor. I'm reading a book. I like reading. Excelente. Desde aquí hasta acá, Carlos. Pero si enciende su audio, se va a escuchar mejor. ¿Dónde iba? Ah, oye. Hola. Yeah. My brother is drawing. He loves drawing. My bedroom is big. The walls are painted in yellow and the floor is green. There are two beds and desks on two shelves. On two shelves. Great, thank you. Yeah. So the desk until here. Marta y Dalia. The desk in between the two beds, it's a bedroom behind us. I saw a bed behind us. Okay. All right. Jenny, from here until here. There is a computer and his camera on the desk. My brother, Bas, is next to his bed. Thank you. Thank you. Thank you. Here until here. From here to here. There is a bar of his bed. My... Perdón, perdóneme. Esto se pronuncia bed. Ah, bed. My notebook is on my bed. 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 Y repite conmigo ese notebook. Notebook. Ahí estamos bien. Ahí nos quedamos. Y me ayuda, please. Oh, Jacqueline. Desde acá. Hasta... Hasta el de la pregunta. Uh-huh. Uh-huh. Pero el de Triciclo, ¿cómo era que se decía? Triciclo. Triciclo. Okay. My brothers, my brothers, Triciclo is in front of my bed. The beam is between my brothers' bed and the desk. Do you like my bedroom? Thank you. Yes, good job. Thank you. Ah, okay, Karen. Ya leí su mensaje. Thank you. De veras que de la nada me entró el bajón horrible. Mirenme. Ay. Aquí tengo un dolor de espalda que ni se imaginan. Espasmos. Estos son espasmos. Bueno, nada. Okay. Quejándome, no logró nada. Okay. We're gonna practice, uh, porque no hicimos the pronunciation practice, so we're gonna go and we're gonna do the pronunciation practice in this moment, okay? We're gonna do this. Después vamos a ver un poquito más de el, de las prepositions of place, porque hoy sí se fijan el tema SS, de hecho. Uh, estamos. Y ahora sí vamos a hablar con direcciones un poquito más. Y ahora sí vamos a hablar con direcciones un poquito más. And it was better than the butter Betty bought before. One more time. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter, butter. And it was better than the butter Betty bought before. Llevan dos retos el día de hoy. You have two challenges. The first one, time. Vamos a tomar el tiempo, okay? Primero vamos a tomar el tiempo. A ver cuánto nos tardamos cada uno en decir el tongue twister. Y después lo vamos a decir six times in a row, seis veces seguidas cada participante. Y después de decirlo six times in a row, vuelvanse a tomar el tiempo. Para ver si ha mejorado el tiempo inicial y el tiempo después de la práctica. ¿Se comprenden? You got it? Yes. Yes. Así va a ser que lo hicieran así, sí, pero no me están viendo, ¿verdad? You're not looking at me. So, let's go. No, no me gusta este grupo. I don't like it. I'm gonna... There we go. Okay, let's go. Okay, let's go. Thank you. Gracias. 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 Uy. Okay. So let's see every room. Andrea, Carlos, Ellen, Jacqueline, Kirna, Monica. Sus tiempos. Your times. Todos teacher. Yeah. For example, vamos a ver. Empecemos con Andrea. Time first. And second. One minute. One second. One minute and one second. Perdón. Es que hicimos dos veces. Ah. 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 Pero no terminamos. Mónica, Carlos y yo. Pero tengo tres. Deme los tiempos iniciales entonces. Okay. De todos. De todos. 10.56. Ten. Okay. Ten seconds. Okay. Jackie. Okay. Ajá. Jackie. La mía fue como. Doce. La primera. Carlos. 12.81. Sí. Cinco segundos. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta y nueve. Wow. Carlos. Ok. Jacqueline, Ellen, Carlos. Ellen ya me dijo, ¿no? Verdad. Sí. Diez cincuenta y nueve. Ok. Andrea. Andrea. 11.85. Suyo. 9.3. Ok. Y Mónica. 10.12. Ok. Excelente. Entre nueve. Por ahí anda la media. Group. Group number two. Eli. Jamie. Mario. Marlene. Marta. Lidia. ¿Quién me va a dar los tiempos? Um. Group number two. Eli. Hello. ¿Quién de este grupo me va a dar los tiempos? ¿Qué recuerda? No los anotaron. No. Yo no. No tengo lapicero aquí. No tiene lapicero y está en clase. No, no tengo. Ok. 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 se recuerdan vaya, Eli, ¿cuánto fue su tiempo? 5 segundos ok, excelente Jamie 7 7, Mario 8 8, Marlene 8 8 8 8 8 9 9 9 9 13 13 ok en Marta Lidia hice la primera 13, después 11 después 16 usted ok no creo que fue 9 ok wait a second ok 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 now let's continue with the next group Honey, Jenny, Karen, Marta and Stephanie solo tenemos ok solo tenemos el inicial y un final de y de ahí el resto no alcanzamos a pasar ok no el inicial de y de ahí el de Hany 24 segundos pero nos inventó varias palabras entonces ahí nos estuvimos ah ok entonces de Karen 7 segundos de Jenny 12 segundos y los míos 776 segundos ok ok solo tienen los iniciales porque se dedicaron a Hany dice ella no ponía palabras que ni estaban ahí y decía que ya había terminado quieren rapidez o exactitud dígales Hany ¿verdad? ok 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 it's ok it's ok bueno en otro momento le voy a dejar más tiempo to finish that ok um right now I have to go with a conversation que tengo aquí I have a conversation and we're gonna go with that ok 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 let's see this pronunciation first hello can you can you hello can you help me hello can you help me where is the Melbourne building where is the Melbourne Melbourne building I don't a ver eso se dice I don't pero mucha gente dice I don't cuando lo dice rápido seguido I don't I don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl a girl told me to go to the building building is edificio on main street I know it it's down the street on the left side thanks 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 I have to ask you ask you ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main and king street I have some interviews entrevistas I have some interviews there thank you again bye bye necesitan que repita una palabra en específico si mel mel melbourne melbourne es como un nombre propio melbourne 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 ok ajá y el que está la par de ese building todos esos que están buildings buildings building que es el que más se repite right building 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 wait a second give me a second guys elen repita eso cuál todo son cuál todo a la le está poniendo julie después de asking something something yes something 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 teacher it's again or again 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 okay okay ahora we're going intonation hello can you help me where is the melbourne building i don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on main street i know it it's down the street on the left side thanks i have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main and king street i have some interviews there thank you again bye bye okay vamos a practicarlo rapidito yo sé que ya son las 10 pm i know i know si alguien se tiene que retirar por fuerzas pues se retira pero yo tengo que cumplir las two hours clases y como tuve un problema con la máquina faltan five minutes okay so we're gonna practice just five minutes and then we come back okay yes okay excelente okay algunos van a estar en groups de 2 y algunos van a estar en groups det 3 in en m en in Gracias. 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 No le tomaron captura. No le tomaron captura? No le tomaron captura? Fijimos fracasando. Help me. Help me. Thank you. Bye. Thank you. You're welcome. Gracias. 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 Sí, es tarde. Vamos a dormir ya. Ya, 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 ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero los compañeros no quieren venir, miren. ¿They no quieren venir aquí? ¿Se quieren ir? Solo quiero corroborar asistencia y nos vamos. Tayana no se conectó, ¿verdad? Marta Lidia sí se conectó. ¿Mónica Lisette? Sí. Sí. ¿Roxana? Un ratito vi a Roxana, creo. Entonces, Dayana no. Dayana didn't come to the class. Ok, guys, pueden ir a dormirse. I'm sorry. I'm sorry that I kept you here. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Gracias. 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 Gracias.